Música Terminan las noticias y es hora de disfrutar un buen postre, un recorrido por el arte, la cultura, el entretenimiento y la gastronomía. Bienvenidos al momento más dulce de las noticias. Gracias a la vida que me ha dado tanto Y comenzamos este postre recordando que un día como hoy, 9 de julio, pero del año 1935, nació en Argentina Mercedes Sosa, considerada la mayor exponente del folclor argentino. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, que así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Hoy recordamos en el postre a esta mujer, una de las principales cantantes de música popular latinoamericana, quien partió de este mundo en el año 2009. Hoy nos queda este, su legado musical. Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida.